Soy Javier Margareto, responsable del Laboratorio de Genética de Tecnalia. En el laboratorio nos dedicamos fundamentalmente al análisis del ADN. Para ello utilizamos fundamentalmente técnicas de secuenciación genómica, también analizamos la expresión de determinados genes y bueno, todo esto es una tecnología muy transversal que aplicamos a diferentes áreas. Fundamentalmente destacamos tres, que son las que más estamos trabajando actualmente. Diagnóstico genético, diagnóstico clínico, en dos campos fundamentalmente. Genética reproductiva, analizamos el genoma embrionario, identificamos embriones viables de los que no son, enfermedades monogénicas, todo lo que tiene que ver con el análisis genético de embriones, fundamentalmente para clínicas de reproducción. Por otro lado, dentro de este área, también nos dedicamos al diagnóstico genético de enfermedades tipo oncológicas. Fundamentalmente estamos enfocados en el área de síndromes hereditarios, cáncer de mama hereditario, cáncer de corona hereditario, pero también hacemos diagnóstico de tumores esporádicos, tumores somáticos, fundamentalmente enfocado a asignación de terapias en función del tipo de alteración genética que tiene ese tumor. Otro área en el que estamos trabajando es el análisis forense, fundamentalmente dirigido a la identificación humana. Aquí cambia un poco, aquí no utilizamos la secuenciación génica, sino que aquí lo que hacemos es identificar fragmentos polimórficos, que nos van a permitir discriminar o identificar unas personas de otras. En el laboratorio somos capaces de, a partir de una muestra biológica, sacar el perfil genético de una persona de manera que pueda identificarse posteriormente. Otro campo de actuación, el tercero en el que estamos trabajando un poco menos, pero está tomando fuerza, es el análisis del microbioma. Es decir, podemos identificar qué especies microbianas están presentes en una determinada muestra, ya sea biológica, frotis de piel, una muestra interna, intestinal, hasta una muestra de medio ambiente, tierra, agua, lo que sea. Trabajamos tanto para grupos de investigación universitarios como para empresas biotecnológicas, pasando por laboratorios de investigación, laboratorios de análisis, erchancha, cualquier institución u organismo que requiera del análisis genético, análisis de DNA, utilizando las metodologías que nosotros utilizamos. ¿Por qué nuestros clientes trabajan con Tecnalia? ¿Por qué con nosotros? Yo creo que fundamentalmente por dos motivos. Primero, proximidad y segundo, la flexibilidad. Yo creo que estos son los dos motivos fundamentales. Por otro lado, tenemos acreditaciones y autorizaciones. Fundamentalmente destacar dos, la autorización del Departamento de Sanidad como laboratorio de diagnóstico genético, que nos ha permitido entrar en el mundo de la genética reproductiva. Y por otro lado, recientemente, en el año 2019, conseguimos la acreditación, la ISO 17025, para análisis forense, que nos ha permitido dar soporte a la unidad de policía científica de Erchancha en el análisis de muestras biológicas procedentes de casos policiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!